MISTERIOSA REALIDAD PRESENTA El asesino del Zodíaco, un misterio sin resolver Hace más de tres décadas el asesino del Zodíaco asoló la bahía de San Francisco en los Estados Unidos cometiendo homicidios posiblemente al azar. Y aunque se han llevado a cabo años y años de investigación por cuatro diferentes fuerzas policiales, el Servicio Postal de los Estados Unidos, el FBI y el Ministerio de Justicia de California, la policía nunca ha podido dar con el responsable de los crímenes. Este misterioso homicida está vinculado por menos a siete asesinatos confirmados, pues confesó en uno de sus escritos ser el culpable de 37. Y cada uno de ellos fue seguido de cartas y mensajes enviados por el culpable a los principales diarios de la zona. En tales misivas, el asesino del Zodíaco ofrecía detalles de los crímenes con referencias que sólo el responsable podía conocer. Las cartas fueron enviadas en el periodo comprendido entre 1966 y 1974. Comenzaban casi siempre con el saludo Este es el Zodíaco que habla y estaban firmadas por lo que posteriormente se transformarían las insignias del asesino del Zodíaco. Una cruz en el centro de un círculo. Una carta hecha llegara a un diario local declaraba que Cherry, una de las víctimas, no era la primera y no sería la última. Habrá más. El 20 de diciembre de 1968, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, fueron hallados en una ruta rural en las cercanías de Vallejo, en el estado de California. Alguien armado con un revólver los halló allí en la noche y quitó la vida a los dos jóvenes. A David lo mataron de un tiro en la cabeza y a Betty Lou, quien quedó tendida a 5 metros del coche, le dieron un balazo en la espalda con una pistola calibre 22. El 4 de julio de 1969, Michael Magué, de 19 años, y Darlene Ferring, de 22, transitaban en coche por las calles de San Francisco. Era de noche y Michael tuvo la impresión de que alguien los estaba siguiendo. Sin embargo, Darlene reconoció al motociclista y tranquilizó a Michael, comentándole que no se preocupara. Lamentablemente, un poco más tarde, fueron atacados por alguien que conducía un automóvil familiar. El asesino se les aproximó disparando una pistola de 9 milímetros. Apretó el gatillo varias veces. Michael sobrevivió al ataque. Darlene, habiendo sufrido 9 heridas de gravedad, murió antes de llegar al hospital. Unos 40 minutos más tarde, un oficial de policía recibió una llamada telefónica avisando del asesinato. Antes de colgar, dijo, también acabé con esos cabritos el año pasado. Los amigos y parientes de Darlene comentaron que ella había estado padeciendo hostigamientos semanas previas a su muerte, con llamadas telefónicas anónimas e intimidantes visitas de un extranjero. Darlene había comentado que el acosador se llamaba Paul y que le había dicho que la iba a matar, por haber sido testigo de un homicidio. Las autoridades buscaron al tal Paul, pero nunca fue hallado e identificado. El 31 de julio de 1969, el Zodíaco envió misivas a tres importantes diarios del área de la bahía. Cada una de ellas incluía la mitad de una clave secreta. El asesino escribió, Es un placer matar a la gente, es más, me divierte. Este misterioso criminal explicaba que matar precisaba de un gran esfuerzo y que su intención era recoger esclavos quienes le servirían en su existencia futura. Una carta más, fechada el 7 de agosto, incluía el nombre de Zodíaco y detalles del más reciente de los homicidios. El 27 de septiembre del mismo año, Brian Hartnell y Cecilia, los dos de 20 años, disfrutaban de un almuerzo campestre a orillas del lago Beriesa, cuando fueron atacados por un encapuchado armado. De acuerdo al criminal, era un presidiario que había escapado de su cautiverio y que necesitaba un coche para dirigirse a México. A Brian lo apuñaló cinco veces y a Cecilia, catorce. El homicida, antes de escapar, se detuvo en el coche de Brian y escribió en la puerta 12-20-1968 y 7-4-1969. Un aviso telefónico llegó a la estación de policía cerca de este escalofriante crimen, pero antes, un pescador ya había descubierto a las víctimas y dado aviso a las autoridades. De la pareja herida, Brian Hartnell sobrevivió. El día 11 de octubre, Paul Stein recibió un disparo que le quitó la vida. Era un taxista de San Francisco y el asesino lo había herido con una pistola de 9 milímetros. Algunos testigos vieron cómo el criminal escapó huyendo del taxi. Poco después del asesinato de Stein, el Zodíaco envió una nueva carta, así como un trozo de la ropa del taxista. No mucho después, llamó a la policía de Oakland avisando que atacaría un autobús escolar. También comentó que había cambiado su estilo de recoger almas. Algunos de estos asesinatos parecerán robos rutinarios, matanzas en cólera y algunas simularán suicidios. En el año 1970, Kathleen Jones conducía su auto acompañado de su hija cuando un motociclista se les aproximó para informarles que uno de sus neumáticos se estaba desinflando. El hombre le ayudó a cambiarlo, pero cuando Kathleen reprendió la marcha, la rueda se soltó. De nuevo se les acercó el motociclista y les dijo que las llevaría al taller más cercano. Sin embargo, aquel individuo llevó a Kathleen y a su hija por un aterrorizante deambuleo por el campo mientras amenazaba con asesinarlas. Al final Kathleen y su hija saltaron del coche y antes de que el hombre pudiera atraparlas, fueron auxiliadas por un camionero. Mientras tanto, el acechador escapó y algún tiempo después, el coche de Kathleen apareció abandonado y quemado. Un total de nueve cartas más fueron recibidas bajo la autoría del asesino del Zodíaco en el periodo comprendido entre el 70 y el 71. Hubo otra incluso en 1990. Hasta la fecha el caso sigue abierto y sumido en el misterio absoluto. En 2012 se ve a luz pública el libro El asesino del Zodíaco, la verdad silenciada, donde se expone una nueva hipótesis a cargo del policía retirado Lyndon Lafferty, quien sostiene que el criminal aún vive y que contaría con 91 años a la fecha de editarse el libro. De acuerdo con este autor, una red de corrupción policial desvió la investigación y fue la causante de que el misterio no se resolviera en tiempo útil.